El tema no es como planteó el equipo desde el comienzo, porque el equipo en el entretiempo estaba perdiendo por un blooper, por un blooper, porque literalmente Baca explicó después en la red de prensa que él no se habían dado cuenta que de ver Caicedo se estaba cambiando los guayos, entonces fue un blooper, y eso no es propiamente culpa del técnico, ahí también los jugadores tienen responsabilidad. Pero para eso está la práctica de fútbol. Totalmente. Cuando hay una situación de juego, esto es lo que hay que hacer cada uno. Totalmente, y ahí sí critico a Reyes, porque esto ya era un problema, la falta de concentración en la situación de pelota quieta. Pero el segundo tiempo, cuando Reyes desarma prácticamente, lo desarma y trata de armar de nuevo, porque cambia a dos delanteros y después regresa a un delantero. Cuando él mismo desarma su idea de juego, que funcionó relativamente bien en el primer tiempo, pienso yo que allí el tema físico no aplica. Porque los que más, y esto mismo nos lo ha explicado, los que más han entrenado en los entrenamientos son los suplentes. Entonces, en el tema físico, los del equipo B, entre comillas, no tienen esa excusa. Entonces, ¿por qué entran mal? Y si vamos a hablar de Arturo Reyes, que le haya quedado grande, este equipo no es por su idea de juego, no es por una serie de cosas que he visto, en mi opinión, es por su manejo grupal. Por cómo él ha descuidado la motivación de los jugadores en la banca. Titi Rodríguez, que fue clave como suplente el semestre pasado, prácticamente borrado. ¿Por qué? Porque él se ha perdido en el laberinto, no futbolístico, en el laberinto humano, de manejar a estas personas y a estas personalidades. Allí le ha quedado en mi opinión, grande el trabajo.